¡Wow! ¡Qué gusto recibirlos nuevamente aquí en su programa Pensando en Grande! Como siempre, yo no paro de sorprenderme de las historias de mis amiguitos. ¿Nos acompañan a conocerlas? ¡Vamos! Estoy aquí con Vale. Vale, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? Oye, ya estás mayor, ya estás grande. ¿En qué año vas? En primero A. ¿En primero A? ¿Qué tal te ha parecido tu paso a la primaria? Bien. ¿Sí? ¿Está más divertido o menos divertido? Más divertido. ¿Por qué está más divertido? Vale. Porque... ¿Por qué haces más tarea? Ay, sí, es muy divertido. Les cuento que estoy aquí con Toñito, pero me estabas diciendo, Toñito, que tienes seis años y ¿cuánto? Seis y medio. Seis y medio. Entonces, estamos hablando que ya estás mayor, ya eres grande, ya estás en primaria y ya estás aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está más divertido? Pues porque a veces jugamos, me ponen a hacer operaciones de matemáticas o de astrofísica. De las dos. De las dos, de astrofísica y de matemáticas. ¿Y son difíciles o son fáciles para ti? Fáciles. ¿Son más fácil las operaciones de matemáticas o las de astrofísica? Las de matemáticas. Las de matemáticas. Las de astrofísica son un poco complicadas, ¿no? Oye, ¿y también ves química y biología? No, todavía no. Pero las otras ya las estás entendiendo muy bien, entonces se te va a facilitar luego, luego. ¿Tienes muchos amigos? ¿Tú tenías muchos amigos o tienes muchos amigos? Muchos amigos. Muchos amigos. ¿Cómo se llaman tus amigos? Uno se llama Leo La Torre, otro Leo Max, Regina, que ya casi no juego con ella. Pero sigue siendo tu amiga. ¿Y luego quién más? Regina y luego. Esa Regina creo que nos dolió, nos ha dolido mucho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más estás viendo en primaria? ¿Cómo respetar el agua? Ah, ok, interesante. ¿Cómo se respeta el agua? No gastándola. Ok, tenemos que cerrar viento a las llaves. ¿Tú lo haces? Sí. ¿En tu casa lo hacen? Este, ¿quién te está enseñando a respetar el agua? Mi mamá. Mi mamá. Pues más bien toda mi familia. Toda tu familia. O sea, todos respetan el agua y te lo están enseñando a ti. ¿Qué opinas de la familia? ¿Cómo deben de ser las familias? Amorosas. Ajá, amorosas, ajá. ¿Cuidadosas? Cuidadosas, ajá. Responsables. ¿Sí? ¿Divertidas? Ajá. ¿Ese otro es nuestro amigo? Este, Chavita. Chavita, Chavita, mira ahí hay un Chavita, Chavita, saluda Chavita, mira. Esa mano que está ahí es de Chavita. Sómate Chavita, no seas díscolo. Mira, yo también tengo a mi amigo Chavita, míralo. Ahí está mi amigo Chavita. O sea, ¿es igual a tu amigo Chavita? No. ¿No? A ver, él también se llama Chavita. Luego Chavita, ¿luego qué más? Este, y ya. Y ya. Ah, bueno. Oye, ¿y qué opinas de la amistad? ¿Es bonito tener amigos? ¿Sí? ¿Qué haces con los amigos? Este, juego con ellos, como con ellos. Y con Regina, no como. Seguimos ese problema con Regina. Sí, con Regina ahorita no. Estoy entendiendo que con Regina ahorita tenemos un problema, ¿verdad? ¿Me permites que lo solucione? Sí. Lo voy a solucionar. Tienes toda la razón. ¿Cómo te diviertes tú con tu familia? Jugando. Ajá. ¿A qué juegan? Pues, a juegos de mesa. A veces vamos a pasear. Ajá. Y ayudándome a hacer mi tarea. Ah, eso es vital, ¿eh? ¿Verdad? Que nos ayuden a hacer la tarea. Eso es bien bonito. ¿Y quién te ayuda más? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Quién te ayuda a hacer la tarea? Mi mamá. Tu mamá. Ella, ¿qué te explica de la tarea? ¿Qué tengo que hacer? Y si tú le entiendes alguna pregunta, ella me dice que como es más... Las mamás son inteligentes, ¿verdad? Ajá. Muy inteligentes. ¿Y dan buenos consejos? Sí. ¿Qué consejo te ha dado tu mamá? Eh... Ser amable. Ajá. Muy cuidadosa. ¿Sí? Y... Responsable. Y responsable. Son buenos consejos. ¿Y si los sigues? Poquito. Poquito. Si le intentas, ¿verdad? Le haces el buen intento, como todos. Pero con los otros sí comes. Sí. ¿Y si platicas? Sí. ¿Y qué platicas con los amigos? Este... ¿Qué se debe de platicar con los amigos? Y con este leo a la torre. Ajá. Casi no como con él. Dice... Algo... Siempre comía con esta paloma y ahora yo casi no comí conmigo. ¿Por qué? O sea, a lo mejor no llevas buen lunch, mano. Sí. A mí se me hace que el de la falla técnica eres tú. Llévate un buen lunch. A ver, ¿qué te llevas de lunch? Sí, sí me llevo mucho. A ver, ¿cómo qué? Digo, antojame. A ver, yo me voy a sentar contigo a comer. A ver, ¿qué los ponen de lunch? No, dime. No. A mí me ponen torta. ¿A ti te ponen torta? No, sándwich. Sándwich. El sándwich es más delgadito. Torta así grande para compartir. A ver, zanahorias a mí me ponen. ¿A ti qué te ponen? También. Ah, bueno. Y manzana. Y manzana. ¿Y agua? No. Jugo. Ah, sí, dije, bueno, pues agua, pues ni modo que a brincos nos bajemos el sándwich. Sí. Y así, pues, ¿quién va a querer compartir? A brincos, pues salgo corriendo. A ver, sándwich, manzana, zanahoria, jugo, ¿qué más? Nada más. ¿Un chocolate o un dulce? Es que ahí está el problema. Necesitamos llevar dulce. La amistad debe de ser dulce. ¿Eh? Llévate un dulce y compartes el dulce. Mañana, exacto. Mañana te traes unos. ¿Y tu papá te ha dado buenos consejos? También. ¿Qué consejos te ha dado tu papá? Que... 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 también que sea amable. Que sea amable. Y que cuide a mi familia. Ajá. ¿Y tú la cuidas? Ajá. ¿Cómo cuidas a una... a tu familia? Ayudándolas y... ¿Ayudas en tu casa? Ajá. ¿A qué ayudas en tu casa? A limpiar. ¿En serio? ¿Qué... qué limpias? Los trastes. No me digas que lo limpias re bien. Ay, pues enséñame porque a mí no me queda nada bien. Y a mi mamá, otro día mi hermana y otro día yo. Ah, hay que repartirse las labores del hogar. Ajá. Eso es bueno y eso es una buena educación, ¿verdad? ¿Y tú lo haces con gusto, lo de los trastes? Ajá. ¿Así te gusta lavar los trastes? Me gustan las cosas que están con jabón, que se hacen con jabón. Ah, sí. Como las burbujas esas que se hacen con jabón. Y yo me imagino ya todo el jabón y el agua que hay que tirar, vale, de veras. Hay que cuidar el agua, que no te acuerdas que nos están diciendo. ¿A qué juegas con tu familia? Algunas veces con Leo, Max y Leo a la torre y Paloma. Ajá. Siempre jugamos, si, si, jugamos, que jugábamos y le, que, con, con, con todo lo que tenemos, tenemos del... ¿De qué? De que podemos hacer figuras con las manos. Ah. Todos los conejos jugábamos así de mentiritas. Ah, pero sí, sí juegan bastante. O sea, ¿qué platican? ¿Tú qué les platicas a ellos? Nada. ¿No? No, tienes que deber conversación acá. Yo un día comí con este Leo, Max y yo se fui y me dejaron solo. Dos veces. Dos veces. Bueno, tres. Tres veces. O sea, aquí tenemos un problema de convivencia de alimento, ¿verdad? Yo creo que es la hora del alimento. ¿Por qué no llevamos otro alimento? Mira, nos echamos un piquenique ahí para que todo el mundo coma a gusto. Y un día comí con casi todo el salón. Ah, ¿ya ves? Que sí puedes. A mí se me hace que llevaste ese día más lunch. No, ya llevé un poquito. No, pues debe ser más compartido. Oye, pues que la esplendidez entre lunch y los amigos. ¿Qué no te gusta hacer en tu casa? Barrer. Sí, a mí tampoco me gusta barrer. Es que no me sale muy bien. La barrida tiene su estilo, ¿vale? No le has echado estilo a la barrida. O sea, a ver, ¿cómo se agarra la escoba? Así. Así. ¿Y luego? ¿Tienes que mover la caderita? ¿Y la movida de la cadera no te sale? Ay, vale, hombres. Apréndele a mover la cadera. Entonces la trapeada, pues tampoco te sale. Vamos. Ahí estamos en el problema. Te vamos a tomar un curso de barrida 1, trapeada 2. ¿Te parece? A lo mejor con un curso tú y yo lo hacemos. ¿Sí? Nos vamos a meter al curso. Con usted. Barrida 1, trapeada 2. Porque las matemáticas nos salen los problemas de matemáticas y los de astrofísica. Esos sí nos salen. Ah, mira. Yo creo que un curso de barrida, pues no nos hace mal, ¿verdad? Oye, y a ver, tú tienes, ahorita creo que tienes una hermana. Sí. ¿Y cómo se llama? Dani. Dani. ¿Y tu mamá cómo se llama? Rebeca. ¿Y tu papá? Toño. Toño. Ah, o sea, te llamas como, se llama como tú, es tu tocayo. Estoy entendiendo. ¿Y a qué juegas cuando estás con tu familia? Algunas veces quemados con mis amigos que están cerca de mi casa. Ajá. Y básquetbol que hay atrás de un parque. Atrás de mi casa hay una casa y adelante de esa casa hay un parque. Y juegas ahí con tu mamá, con tu papá y con Dani. Ah, bueno. ¿Y tú tienes amigos? Ajá. ¿Cuántos amigos? Digo, que también sea para lavar los trastes, ¿verdad? Nueve. Nueve amigos. ¿Cómo se llaman tus amigos? Mariel. Mariel. Jacqueline. Jacqueline. María José. María José. Adriana. Adriana. Renata. Adriana. Eh, y... Zoe. Zoe. Lía. Ajá. Bania. Ajá. Sofie. Ajá. Y ya. Y ya. Las... Me dijo nueve. Ahí lo pueden contar en su casa. Las tiene bien contabilizadas de las amigas. Oye, ¿en serio que se te da las matemáticas? ¿Qué platicas con las amigas? Mmm... ¿Cómo se la pasaron el fin de semana? Ajá. Mmm... ¿Qué comieron? El fin de semana. El fin de semana, sí. Sí. Mmm... ¿A dónde fueron? Ajá. Y... Y ya. Y se platica a gusto. Ajá. ¿Qué te aconsejan tus amigas? Mmm... Que quiera mi familia. Ajá. Y que la proteja. Y que la proteja también. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Pensando en Grande. Regresamos y continuamos. ¿Qué consejos les das a ellas? Mmm... Que se cuide. Ajá. Y que coman bien. Ah, importante, sí. Y que... Me haga la tarea. Ah, también muy importante. Yo creo que es algo de las cosas más importantes. Y ya. ¿Y sí siguen tus consejos? Todas hacen la tarea, todas comen bien, todas se cuidan. ¿Y de qué se deben de cuidar? De no comer tanta chatarra. Tanta chatarra, sí. Sí, 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 luego nos da por comer chatarra y luego... Mmm... Y ya. De eso se deben de cuidar. Y bien. Sí, porque si no luego uno engorda y ya sabe comer cosas que no son sanas. Esas cosas no van bien. Oye, y dime algo. Cuando tú seas grande, ¿tú qué vas a hacer? Mmm... Cuidador de animales. ¿Cuidador de animales? O sea, así como los que trabajan en los zoológicos, sabes que cuidan muchos animales, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te interesa cuidar a los animales? Porque les decimos cómo se llaman y dónde viven. ¿A los animales? Sí. O sea, tienes que ir diciéndole a la gente... Más bien, a la gente que llega al zoológico le dices de qué animales son. Y dónde viven los animales. ¿Dónde viven los osos polares? En el hielo. En el hielo. ¿Y dónde viven los elefantes? En África. Ay, mira, sí sabe. ¿Y dónde viven los leones? En África. También hay leones. Ay, también. Ay, qué cosa. ¿Y dónde viven los caballos? En el... En el... En algunos ranchos. En algunos ranchos. Oye, entonces sí vas a poder así como ser guía de turistas ahí del zoológico, de los animales. ¿Cuántos animalitos tienes? Uno. ¿Uno? ¿Qué animalito es? Una tortuga. Una tortuga. ¿Y cómo se llama tu tortuga? Es que un día que... Que las... Le sacamos la... El agua que estaba a su cien. Y después se hizo pipí en mis manos. Ándale, qué cochinona la tortuguita, ¿verdad? O sea, ¿qué? ¿Por qué no le pusiste un pañal o qué? Ya era grande. ¿La tortuga? Ah, ¿y qué? ¿Las tortugas grandes no usan pañal? No. ¿Tú ya no usas pañal? No. Ah, qué bueno. ¿Y las tortugas? Sí. Y estaba abriendo su boca y después mi hermana le metió el dedo y le murió. Y después la agarró y no la podía soltar y después le hizo así. Y entonces trañó el pimentado y en el piso. No, no, qué historia, imagínate, pobre tortuga. O sea, ¿y a eso sobrevivió la tortuga? Sí. No, hombre, qué barbaro, es como tortuga ninja, ¿verdad? Ajá. Sí, ya me imagino. Y lo que te, tú le platicas a tu mamá todas tus cosas, ¿sí? ¿Cómo que le platicas a tu mamá? Mmm, que me saqué, pues, nueve mis exámenes. Ajá. O que me comienzo mi LOL. Muy bien. Que me dejaron tarea. También, porque ya tiene que saber. Que necesita algo de la papalería o imprimir y... Estas cosas de las cosas administrativas de la tarea, ¿verdad? Oye, ¿y lo que le platicas a tu mamá, se los platicas a tus amigas? Ajá. ¿Sí? O sea, igual, por igual les platicas cosas. Entonces, te gusta la comunicación, te gusta comunicarte bien. ¿Qué opinas de que la gente platique y se comunique? Mmm... Que sigan así. Ajá. Porque con la pena no lo van a lograr. ¿Los que tienen pena? Nunca hay que ser penosos, ¿verdad? Sí. Siempre hay que ser abiertos. Y eso, ¿tú se lo dices también a los niños? ¿Sí? ¿Y qué te dicen ellos? Que sí. ¿Que sí? ¿Que es bueno? Ajá. ¿A ti no te da pena nada? Ajá. ¿No? Ah, qué bueno. O sea, sí te gusta platicar con la gente, salir como ahorita en la tele. Este... Por ejemplo, ¿te gusta bailar? Ajá. ¿Te gusta cantar? Ajá. ¿Has cantado? ¿Como cuáles cantas? Mmm... Pues en mi casa, cuando no tengo tarea, canto. Ah, bueno, pero esta es exactamente. Pues hay que ponerse a hacer algo, ¿verdad? Oye, ¿y tú? ¿Tú qué opinas? Que la gente, por ejemplo, hay unos lugares donde la gente no come bien. No tiene que comer. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Que por ellos? Sí. Pueden ir a un bosque y encontrar bichos y ya los pueden comer si no hay comida. ¿En serio? ¿Dónde aprendiste eso? En mi tele. ¿En tu tele? ¿En qué canal? No lo sé. Ah, ha de ser como en el Discovery, ¿verdad? ¿Eso decían? ¿Que puedes encontrar bichos y comértelos? Sí. ¿Tú qué bicho te vas a comer? No, no. Ah, ¿por qué? Porque te prefieres el sándwich, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Y prefieres la zanahoria. Ah, ¿verdad? Y prefieres la manzana y el jugo, ¿no? Sí, sí. Y preferir es la manzana. La manzana. Es preferida, ¿verdad? Sí, ya veo. ¿Y la compartes con tus amigos? No, no. Nunca guardo. Ah, ahí está. Ya ves por eso. Regina no quiere estar contigo. No le compartes la manzana. Le dije tres veces. ¿Y no te entendió? Sí. Ay, que esa Regina de veras un... ¡Qué necedad! ¿Qué opinas del amor? Mmm, que nunca que dejar el amor. Ajá. Y que, por ejemplo, que todos tienen que ser sus amigos aunque medio te caiga mal. Ah, sí. Es que sí, a veces medio pueden caer mal, pero hay que amarlos, ¿no? Ajá. Oye, entonces, por ejemplo, tú las cosas que le platicas a tus amigos, ¿también se las platicas a tu mamá y a tu papá? Algunas. ¿Como cuáles? Como... Hoy le dije lo mismo de Regina. ¿A tu mamá? ¿Y qué te dijo tu mamá? Nada. ¿Ah, nada? ¿No se indignó como yo? Ay, la mamá. ¿Y qué le platicaste? A tus amigos que no le platicas a tu mamá. Le dije Leo Max. ¿A qué le dijiste Leo Max? Y le dije a esta Regina que si podía comer con ella. A Caro. Ajá. Y después le pregunté a Fátima y después me dijo que le preguntaba a su hermano y su hermano dijo que sí, pero después yo dije otro día. Otro día, sí. Hiciste todo un Regina Gate, ¿verdad? Sí, hiciste un Regina Gate ahí adentro preguntando. Esto está peor que las encuestas de salida. Y después me encontré algo a Max y me dijo que iba a comer con la maestra y yo igual. Y después no nos podíamos... Nos dijo la misca, no nos podíamos pasarte la prepa. Y entonces nos fuimos hasta primaria corriendo y después... Ah, ¿desobedecieron a la misa o no? Sí. Ah, ¿sí la desobedecieron o no? No, sí la obedecieron. Ah, ¿sí la obedecieron? Ah, yo dije pues se fueron a correr hasta primaria y dije, ¿por qué la corrida? ¿Cómo se demuestra el amor? Tiendo a madre, queriendo a todos, protegiendo a todos, ayudando y apoyando. Antes de que te pasan cosas, ¿qué crees que me entere? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que juegas, bueno, que practicas tiro al arco. Sí. ¿En serio? Y fui a morir. No está llorando de tristeza, aclaro. Está llorando de risa, ¿eh? Que conste. Sí, no vayan a pensar que aquí estamos en la tristeza, ¿verdad? Y en un bosque había pacos y no me acuerdo cuántos puertos gané. Y entonces gané el primer lugar. ¿En tiro al arco? Ajá. ¿Y cómo? ¿Es muy difícil tirar al arco? No. ¿Qué necesito? Pues en arco y flechas. ¿Sí? ¿Y quién te enseñó a tirar al arco? Mi profe. Ah, el profe. ¿Y por quién te gustó? Una maestra. ¿En serio? Soy hijo de la maestra. ¿Te enseñaron a tirar al arco? Así como Robin Hood. Robin Hood tira al arco, ¿sabías? Sí, sí lo has visto, ¿verdad? ¿A Robin Hood? Sí, pero ya no lo veo. ¿Por qué? Sí. Oye, pues la tirada del arco está muy bien. ¿Y tienes que tirar? ¿Cómo se llama esa cosa con la que tienes que tirar? Blancos. ¿Blancos? Ah, ¿y por qué son dos colores? Porque cada uno vale color. Ah, tiene un valor. ¿Y tú en qué color le pones o cuántos números? Es que no entiendo mucho. ¿Cómo le haces? Tiras la flecha, ¡pum! Y luego tiene que entrar, ¿dónde? ¿En qué color? No importa si cae en 10 o en el número que sea. Ah, no importa. Pero el chiste es tirarle con fuerza. Sí. Y si se te cae la flecha ya no la puedes recoger. Ah, no. Pues no tiene que clavarse en el blanco, ¿no? Sí. Si se cae afuera, no importa. Oye, y dime algo. Es que bueno, voy a pasar contigo platicando de mil cosas. Vas a ser doctora cuando seas grande. Vas a tener éxito. ¿Sí? ¿La gente debe de tener éxito? ¿Es fácil conseguir el éxito? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para conseguir el éxito? Teniendo energía y tomando mucha agua para tener la energía. Eso, mira, es que todo va ligado finalmente, claro que sí. Oye, y ahí en la escuela donde estudias matemáticas y astrofísica y todas las cosas que te han enseñado tan hermosas de valores, sé que te han hablado de Dios. ¿Qué te dicen? Que Dios dio la vida por nosotros y que aunque uno sea malo, Él los quiere. A todos los quiere. A ti te quiere mucho y has practicado con Él. ¿Qué te ha dicho? Que yo le he dicho que lo quiero mucho y que ayude a las personas con cáncer y gracias por tener a mi familia y a mis amigas. Estoy segura que Dios debe estar muy contento cada vez que te ve porque ve en ti unas cosas tan brillantes y tan hermosas y sobre todo mucho amor. Mucho amor es lo importante, ¿verdad? El amor a Dios es lo más grande que puede haber. Pues yo, la verdad estoy tan emocionada, te voy a pedir un favor, ¿me puedes venir a visitar en otro programa para que sigamos acá echando plática? Perfecto. Ya se nos terminó el tiempo, pero nos vemos en el próximo programa aquí para conocer más historias en Pensando en Grande. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Diles, ándale! ¡No! ¡No! ¡Dile adiós a Regina! ¡Te está viendo! ¡Dile adiós! ¡Te está viendo! ¡No! ¡No! Trae problemas con Regina. Nos vemos en el próximo programa. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.